Una cosa es que se te suban los humos a la cabeza y otra muy distinta es ser mal educado, tratar mal a la producción, gritarles, creerte el cuento, como uno de los compañeritos que hay acá que nos iba a decir que se iba a bello, pero mira, de hecho te voy a contar un datito. Para la final, la producción saludó y le decía suerte a todos los finalistas, lo abrazaba y le decía suerte, que te vaya bien, vamos con la prueba. Y ¿sabes a quién fue la única que no saludaron y no le decían suerte? A Fanny Cuevas. A Fanny nadie de la producción le deseó suerte. ¿Por qué? Porque ya estaban hasta acá con los malos tratos, hasta acá con esos aires de vida. Pero Fanny Cuevas le dio también mucho a mundo opuesto. Estamos hablando precisamente, sí, le hemos hablado mucho, pero una cosa es... Pero no justifica. No justifica, eso es... No, no justifica las grandes estrellas. Las verdaderas grandes estrellas de este mundo, como Felipe Abello, Fanny y, qué sé yo, cualquier otra persona. Fanny, una gran estrella. Yo, el baby face. Sí, tratamos siempre mal al personal subalterno. Yo a los que se me merece solamente. Porque es como casi como una caricatura de... de la estrella, ¿cierto? Con la que uno tiene que cumplir de alguna manera con una expectativa. Tú, hombre, tráeme un vaso de agua. Tú... ¿Dónde está mi bata? ¿Sabes lo que yo creo? Que Fanny trata como tratamos todos los equipos de producción. Ni bien ni mal. Sino que como equipos de producción nomás. El hecho es que me dejan seguir, me dejan seguir. Pero, como el casco, como Fanny viene de la calle, trabajando en la calle, todos se sorprenden por su trato. Pero, por ejemplo, si Diana Boloco, que tiene que tratar de la misma manera a su personal, nadie se sorprende con eso. En cambio, como es Fanny, dice, no, hoy trata mal. Simplemente ella tiene el trato que se le tiene al personal técnico. Pero, Felipe, si tú, por ejemplo, se... Que ayuda a que brille la persona... Pero, Felipe, por favor. Felipe, no te acabas tu vaso de agua. Pero no lo digo descalificadoramente, digo personal técnico nomás. Pero, por ejemplo, se te acabas, Felipe. Felipe, a ti se te acabas... ¿Qué es esto? Las manos las tengo acá, personal técnico. Felipe, escúchame, a ti se te acabas el vaso de agua. ¿Cómo pides agua a la producción? ¿Me das agua, por favor? No, yo me proporciono mi propia agua, o la traigo acá, no necesito... No, ya, ya, ya. Pero, ¿cómo le pedirías si se te acabas tu agua? ¿Cómo dices? Yovita, ¿me puede traer agua, por favor, o no? Lo dirías así, Yovita, ¿me puede traer agua, por favor? No, se supone que la persona tiene que estar atenta a que yo... A tu requerimiento. A que yo me hidrate en el momento que necesita hablar, ya que yo soy la persona que está comunicándose con el televidente, no la persona de allá, que quizás ni siquiera podría, tendría posibilidad de comunicarse. O sea, ¿tú crees que toda la gente de producción... De manera verbal, también lo hace con signos, gestos, de manera más primaria, primitiva. Simplemente, si yo quiero hablar, necesito hidratarme, y la persona que está al lado, a cargo de que yo me comunique con el televidente, él tiene que estar atenta a eso. José, ¿tú tienes que hacer? Yo primero quiero decir algo. Me parece horrible que en esta discusión sobre el divismo de Fanny saquemos a colación el tema de que ella ha trabajado en la calle, porque hay gente que tiene puestos de vendedores ambulantes que son muy educadas y hemos visto hace un par de semanas atrás a la nieta de Agustín Edwards, que finalmente es una rota como trató a su nana. O sea, podemos ver... ¿Estamos claros con eso? Lo otro, quiero hablarle a Fanny, porque yo estoy de parte tuya, Fanny. En el mundo de la televisión es muy fácil desacreditar a una mujer con palabras emocionales como loca o como diva. Me imagino que en otras industrias donde las mujeres ganan mucho dinero debe ser lo mismo. Ahora, a mí me encanta que ella exista como ejemplo, finalmente, porque ella le habla a otras mujeres de su edad. Lógico. Y les está diciendo que nadie les tiene que decir a ustedes cómo tienen que ejercer el poder si ustedes lo tienen. Yes, we can. Si ustedes levantan un programa de televisión, ustedes tratarán a la gente como ustedes se les considere, finalmente. Lo que no quiere decir que después Fanny no tenga que enfrentar las consecuencias. Pero siempre me parece que cuando una mujer, sobre todo si es una mujer joven, pone el puño en la mesa, nos asustamos. Porque finalmente, como se hacía, a la mujer joven es lo más fácil de controlar, ¿no? Controlamos todo ello. O sea, con quién puede salir, con quién no puede salir. Y cuando vemos que levanta la voz una mujer joven, ¡guau! Nos espantamos. Y no puede ser así. Nadie ha dicho lo mismo del Chispa, por ejemplo. Sí. No, pero el Chispa también ha sido así. No, disculpa, el Chispa era rebelde, no era divo. Pero ¿sabes qué pasa? Mucho no ha entretenido ser rebelde que ser divo. No, está muy bien que sea diva, que se crea el cuento, que sea un personaje a lo mejor, porque yo creo que igualmente sirve. O sea, es válido y es un personaje, y sirve para que uno vea reality y todo. Pero tratar mal a la gente, yo creo que en cualquier clase, en cualquier lugar, eso no puede ser, no al lugar nomás. Sí, yo creo que es un personaje, es un cosa, pero no. Lo peor es que no es un personaje. Si no, es tratar normal, es tratar normal, la pintura muy pequeña. El último reinado de Osorno. Yo fui, como por intruso, ¿cierto? Tenía que ir a cubrir el reinado de Osorno, y hoy, el festival de la carne y la leche, y le pido una cuña a Fanny. Yo con Fanny, ella estaba enojada conmigo, porque nosotros, que es intruso, contamos que ella tenía antecedentes legales, ¿cierto? Por golpear a carabineros, por hurto en supermercados. Contamos mucha gente. Tú fuiste. Bueno, yo lo conté con el apoyo de mi equipo de producción, abuelita, en un móvil. Ya, y quería que después te abrazara después de todo eso que hiciste. No, espérate. Yo voy. Y te dije que era guaguito, gracias. No, espérame. Yo voy, yo voy. Claro, guaguito casi dijo que era lanza, porque entonces el otro quiere que lo abrace. No, a ver, ¿cómo terminar la historia? Guaguito, gracias por todo lo que te haces. Yo voy, y digo, oye, Fanny, una entrevista. No, yo contigo no voy a hablar, contigo no voy a hablar. Así como, ya. Segunda vez, Fanny, no, contigo yo no hablo, yo no hablo. Bajo la cámara, me acerco a Fanny sin cámara. Fanny, ¿qué es lo que pasa? No, porque tú dijiste lo de que yo había robado y todo. ¿Mentí? No, no, pero es que lo dijiste públicamente ya. Fanny, te vengo a hacer una nota porque tú eres candidata a reina, necesito material para mi programa. Y ella me dice, bueno, yo te doy la nota si tú me pides disculpas públicas, porque tú estás trabajando para mí. Excelente. Porque tú estás trabajando para mí, dijo. Claro. Yo tú estás trabajando para mí. Si yo no te doy la entrevista, tú no tienes material para tu programa. Y agradece. ¿Por qué yo, abuelita, y por qué yo, José Miguel, le voy a tener que pedir disculpas públicas a Fanny por contar una verdad? Porque quería una conichos, con pruebas, con antecedentes periodísticos. ¿Sabes tú, guagua? ¿Sabes tú, guagua pañal? Guagua pañal. ¿Sabes cómo es eso? Alida, atacarme y diabolita. No, guaguito, te estoy ayudando, guaguito. Te estoy ayudando. ¿Sabes cómo se resuelve este tema en el mundo delictual? ¿Agradece, guaguuito? Bueno, agradece. Porque un zapeo cuesta por lo menos una pifiada de paño. Por lo menos. Por lo menos. Entonces, agradece. No, una pifiada de paño. Pifiada de paño. ¿Es mi carita? Así que agradece. Ya lo puso en unos términos súper razonables.